¿Vos estás ahí? No, vos sos esta, yo soy... Mira lo que te estoy diciendo, que te vayas para allá. Yo siempre fui la romántica del dúo del piano. Mi hermana fue más la técnica. ¿Ves que está más seria? El regalo de unos amigos de Cleveland, Ohio, cuando nos veníamos para volver dentro de dos años, y el país este nos arruinó la carrera. Yo era la que tocaba. Yo quería ser actriz, actriz y actriz. Me decían, vos podías haber llegado a ser una segunda Marta Arterriz. Todo está como era entonces. La casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo está nada cambiado. Más fuerte. Todo está nada cambiado. Lo que aconteceu. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video